La idea de orden estratégico es... Dedicada al papel protagónico de la mujer universitaria, se desarrolló en la Casa de Altos Estudios de Santiago de Cuba la Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba como espacio de intercambio entre la militancia en pos de establecer las proyecciones de trabajo en la próxima etapa. Bajo la idea, la premisa es hacer, se discutieron aspectos relacionados con el perfeccionamiento del sistema de preparación política ideológica, la atención a los estudiantes, a las residencias estudiantiles, a la política de cuadros y a la vida interna de la organización. Igualmente, se hizo énfasis en el accionar que demanda el desarrollo de la economía en medio de circunstancias complejas en la isla. El encuentro de la militancia de vanguardia que pone fin al proceso de balance del trabajo, renovación y ratificación de mandatos de las organizaciones de bases estuvo presidido por Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en el territorio. Jóvenes comprometidos con el quehacer comunista recibieron en el espacio el carnet que los acredita como miembros de la organización partidista. Significa para mí compromiso y significa honor y sentido de pertenencia. Creo que es hora de emprender la marcha como estudiante y ya de una vez haber recibido este carnet, se llena de compromiso moral, se llena de compromiso para la historia, de seguir perfeccionando el trabajo como estudiante y de ser cada día mejor en la defensa de la patria. La Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba en el alma mater oriental patentizó el compromiso político de la institución y sus militantes con la revolución cubana. Adán Santana y Yamaili Almenares, Canal Cubano de Noticias.